El presidente Medina visitó este domingo la comunidad de Los Saladillos, sección de Las Salinas, en la provincia de Barahona, donde ofreciendo apoyo a los productores de esas comunidades. El proyecto para el desarrollo productivo beneficia a 175 productores miembros de la Asociación de Agricultores Canal Saladillo, quienes cuentan con 12.000 tareas con vocación agrícola, de las cuales 5.000 están bajo producción de plátano, guineo, yuca, entre otras. 3.000 tareas son de vocación ganadera. Los productores solicitaron bombas, terminación de pozos, canales, caminos vecinales, construcción de carretera, Los Saladillos, Salinas, entre otras demandas. Que todo lo que tenga que ver con infraestructura, que son aproximadamente 6 millones de los 19 que están pidiendo, el día de hoy se lo va a hacer también donado en el proyecto de financiamiento. Y el financiamiento de la otra parte lo van a discutir aquí, el miembro. Y el proyecto que nos trajo aquí, es un proyecto muy alto de 33 millones para ustedes. Hoy en estos momentos tenemos cuatro bombas, y estas cuatro bombas es como un metrador de gestión. Nosotros somos viejas ya, viejitas, reparando. Ahora mismo reparamos una y la montamos equivocadamente y se volvió a quemar. ¿Son eléctricas? Son eléctricas, eléctricas y sumanillas. Y en estos momentos, señor presidente, es una de las cosas más distintas que tenemos, que el alto. Y ustedes tienen su mano, los demás proyectos. Ya te vean y saben quién está, cómo están. Tras este encuentro, el mandatario supervisó la construcción del Hospital San Bartolomé de Neiva y los avances de la presa de Montegrande, obras que aportarán agua potable a varias comunidades de Barahona, Independencia y Bauruco, además de energía eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!